Doña Celestina Vaya Doña Celestina Serpenteando en la celada Su sangre italiana Forjó el surco de mi tierra Y se olvidó de la guerra Puso en su mano un arado Para que el fruto temprano Madure sobre su huella Mire se ha dado cachorros Doña Celestina Cunita de azar Perdiciando los gurises Se fueron curtiendo en el mandarinal De tanto en tanto se enoja Y ya se le antoja ponerse a matear Con yucitos de cedrón Perfumando el aire de aroma dulzón Doña Celestina Forjita de azar Si a pesar de los años no quiere aflojar Doña Celestina Que bien se la ve con sus ochenta y pico Y bailando en pie Tú no querés Tú no querés Eres